¿Qué banda va a venir? ¿Qué banda va a venir? Que es un adictivo importante porque justamente apuntando al público joven y a las familias misioneras. Eso, ¿no? Empezó con quizá por ahí, bueno, la tecnología, los gamers, youtubers y seguidores. Los chicos están tan empapados hoy en esto. Son los que primero pegaron con el Mobile Fest y hoy toda la familia se involucra, ¿no? Sí, la verdad que es un evento muy particular que sin querer se transformó en único en el país con esa característica, que sea un festival de cortometrajes con dispositivos móviles. Y bueno, la verdad que sí, es un público muy variado y son franjas horarias muy especiales, donde durante la apertura es a las 14 horas y vas a ver de repente el abuelo con el nieto compartiendo, interactuando con la tecnología. Comenzamos que es una tecnología inmersiva desde los óculos VR, los cascos de realidad virtual, tenemos los HTC que los chicos pueden jugar. Pero siempre le damos ese contenido educativo donde los chicos pueden recorrer los diferentes puntos turísticos de la provincia y que es una experiencia inmersiva, o sea, que hasta le provoca cierto vértigo, por así decirte. Y es un evento, la verdad, con una particularidad muy especial porque va apuntado justamente al seno de la familia, o sea, y se nota ese clima, después cuando bajan las luces ya viene la puesta en escena porque es muy tecnológico, todas las luces, LED, etc. Y después, bueno, ya cuando se llega al horario de la premiación, que es aproximadamente a las 21 horas, este año va a estar como acompañando, no como siempre, Inge Grud, que Ronnie Arias en la premiación, ellos van a ser los coordinadores, los representantes de aquellos grupos ganadores del festival. Y bueno, es un evento maravilloso, a nosotros siempre nos llena de orgullo, satisfacción y mucha adrenalina. Te diré que ya no estamos durmiendo con el equipo en la organización, pero creo que vale la pena cuando lo ves en su máxima expresión el evento ya en el desarrollo, te das cuenta de lo magnífico que es. Claro, y lo otro que también hay que decir, el trabajo de los chicos que viene de meses, de todo un año, y que no solamente es de posada, sino del interior de la provincia, porque, bueno, con el Conozco Misiones también tienen esa cercanía, y por ahí permite reflejar el interés de los chicos, ¿no? Porque el producto final refleja lo que les preocupa, lo que les divierte, y realmente hay una cercanía que te da cierta información que está buena que todos tengamos a mano, ¿no? Yo creo que es muy bueno resaltarlo porque los chicos del interior están muy deseosos de participar. Cuando se generan estos espacios genuinos de participación donde ellos nos pueden contar sus historias, sus anécdotas, aquellos talentos invisibilizados en el interior de la provincia, ahora justamente, nosotros todo el año estamos recorriendo con el Conozco Misiones, pero ahora puntualmente fuimos a promocionar el Mobile Fest, porque como es que los separamos en dos instancias, una es la participación de la cantidad de cortometrajes, y otra es ya propiamente la premiación que es el día del evento, que aprovecho para reforzar que es el día 6, cae un viernes, 6 de octubre, a partir de las 14 horas, y se va a desarrollar hasta las 0 horas de ese mismo día. Y las ganas de participar de los chicos, la verdad que es impresionante. Estuvimos participando, articulando con el Centro de Actividades Juveniles, que recorre todo el interior de la provincia, y mirá, te venís sorprendido, maravillado por ese talento, a tal punto que empezamos a generar un espacio para que esos chicos tengan la posibilidad de grabar desde un CD, si de repente hacen música, o si bailan, como exponer, mostrar a la comunidad toda esa actividad que están desarrollando. Bueno, y lo bueno de esto, ¿no? Y lo otro que pensaba también, con la escuela de robótica y esta conexión, digamos, el Estado poniendo al servicio la tecnología, y por ahí en esta muestra, ¿no?, que se ve el trabajo de los chicos. Y quiero que me digas, ¿cómo creció de ese primer año a lo que es hoy, no? Me imagino yo, con la experiencia de los que ya participaron, redoblando la apuesta para el año siguiente, y quizá, bueno, también pensar en que la tecnología hoy permite mucho más y cada vez más poder registrar, crear nuevos productos, y bueno, dejar, jugar a la imaginación. Exactamente, yo creo que el uso moderado de la tecnología, o sea, dándole ese tinte, esa impronta educativa. Hoy los jóvenes ya son nativos digitales, y cuando le llevase este tipo de propuesta, enseguida ellos lo abrazan, se enganchan de una forma enorme. Y esto surge, en definitiva, en la iniciativa del gobernador de Hugo Pazalacua. Él, cuando era vicegobernador, su formación es licenciado en comunicación, y en el recorrido por el interior de la provincia, se percató que los chicos estaban deseosos de participar, de contar sus historias, permanentemente le entregaban carpetas diciendo, nosotros tenemos un grupo, una banda, tenemos un ballet, etc. Y bueno, se buscó la forma de articular, de generar un espacio de participación, y qué mejor donde los chicos por medio de un dispositivo de uso cotidiano, de su celular, que lo mezquinan, lo cuidan, lo tunean permanentemente, puedan grabarnos, y bueno, y nos puedan contar aquellas cuestiones que se les pasa, que les movilizan. Y bueno, yo creo que ese es el resultado, la estructura y la esencia del evento. Después sí, se van generando diferentes puntos tecnológicos, se va fusionando el arte, la música, la cultura, pero la razón de ser ese es ese festival donde los chicos nos cuentan justamente aquellas cuestiones que le están pasando a nuestros jóvenes misioneros. Y Misiones permanentemente es vanguardia a nivel país en innovación. Yo creo que esa impronta, desde el presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, de interpretar eso, con la implementación de la escuela robótica, yo creo que es muy importante, y bueno, hay que destacarlo permanentemente. Y sobre todo esto, ¿no? El espacio de participación. Exactamente. Y aparte, es un espacio donde va la familia, o sea, tampoco está segmentado, utilizando un término hoy muy actual, y bueno, o sea, atraviesa todos los géneros, todas las familias, se van a encontrar con artistas misioneros, más de seis bandas misioneras van a estar presentes, va a venir Babasónico como para hacer el cierre. Ay, está la L. Por fin. Bueno, Babasónico, o sea, bueno, toda la generación. Sí, bueno, exactamente. Buscamos por ahí, justamente lo que decís, es que de repente el padre con los hijos, o los abuelos puedan compartir una banda que tiene una amplitud de seguidores. Ahora estuvieron por México haciendo una gira muy importante, y casualmente el 6 de octubre aquí hacen el cierre. Ahí se van a tomar un periodo de descanso, y después van a empezar ya a trabajar en su próximo disco. Así que, bueno, es excelente la noticia. Pero hay una más, como si esto fuera poco, vamos, hoy es viernes, arranca la estudiantina, tenemos, si el tiempo lo permite, no, pero tenemos la buena noticia que tiene que ver con el premio, ¿no? Sí, la verdad que es un premio, yo creo que fabuloso, justamente la decisión del gobernador de permitir que los chicos ganadores del primer lugar, los años anteriores, te cuento así, por ejemplo, Nicolás Mesa, que fue el ganador del primer cortometraje, del primer festival transmedia, hoy está trabajando con nosotros en el Conozco. Uno de los chicos que ganó el año pasado, por una cuestión de herencia familiar, se iba a estudiar medicina, o sea, el padre no está muy contento, pero bueno, el chico al participar ya era una cuestión natural de tradición familiar, y hoy está estudiando en Buenos Aires, dirección de cine, o sea, que a la vez es un evento que marca mucho a los jóvenes, o sea, creo que es el valor que nosotros justamente ponemos en la mesa, evaluamos y destacamos. Y, bueno, o sea, como te decía anteriormente, el premio, más allá de dispositivos móviles, desde celulares, cámaras digitales, computadoras, computadoras, notebook, que regalamos todos los años, sumado a ciertos viajes, como en el Catamarán, a Iguazú, este año los chicos van a tener la posibilidad de viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Hollywood, que es la cuna del cine mundial. Van a tener experiencia, van a tener un workshop, capacitaciones, van a recorrer todos los estudios, porque es una ciudad justamente donde están montados todos los estudios de grabación, van a estar prácticamente una semana, y la verdad que es una experiencia impresionante. O sea, ojalá nosotros lo hubiésemos tenido cuando éramos jóvenes, pero bueno, yo creo que es una apuesta muy fuerte del gobernador del Estado, de apostar justamente a que esos chicos tengan esa experiencia. Y yo creo que va a ser inolvidable. Ya para muchos venir al evento, es un evento muy importante, y sumado a este premio yo creo que, bueno, que hay que resaltarlo. Está muy bueno. Un saldo positivo de todas las formas que se mire. Ese chico después de ese viaje no va a ser el mismo. Bueno, ¿y ese viaje se concretaría este año o el año que viene? El marzo del año que viene. Porque tenemos que gestionar el tema de la visa, los permisos, etcétera, bueno, pero es ya, y siempre queremos hacerlo dentro del periodo escolar, como por el tema de las autorizaciones, los permisos. Así es. Bueno, reiteramos entonces la invitación. Bueno. Ah, y otra cuestión, porque hay que decirlo también, la fiesta que se da con la animación, con los animadores, las pelotas, los juegos, los concursos. Es algo muy divertido, porque bueno, más allá de conocer, participar, probar, sacar su... ¿Va a estar el celular, el gigante ese? O ese es uno de los preferidos para sacar su foto con la familia. Este año va a haber realidad aumentada, el MAPI más está presente. Se va sumando la tecnología. Se va sumando. Porque la tecnología avanza a paso agigantado. Así que para él, que se quedó con ganas. Y aparte va a estar un gran amigo, Marito Alcaraz, en la conducción. Así que bueno, ya un gran amigo y nos viene acompañando ya en la tercera edición. Y la verdad que él ya es como parte del equipo y la esencia. La verdad que un cariño muy grande a Marito y un agradecimiento por acompañarnos todos los años. Así que él también nos está ayudando a promocionar y es prácticamente la cara visible de este evento. Bueno, Cristian, invitarle a la gente, invitarle a la familia, a los chicos para este 6 de octubre. en la ex cantera, en la costanera de Posadas. Así es. No se queden afuera, súmense a la comunidad Móvil Fest. Para mayor información pueden ingresar a la página que es www.móvilfest.com.ar Están todos invitados el 6 de octubre, que hay un día viernes, en la cascada de la cantera aquí de Posadas. Así que participen. A partir de las 14 horas ya van a estar abiertas las instalaciones del predio.